Bueno, esta ocasión va de acá a todos los que están aquí, yo creo. Que todo el fin de semana sienten que el diablo baila. A otros le dan ganas de pegarse la tiestiña, así es fuerte. Se huele por la madre. No, no. No. ¡Suscríbete! 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 Ya para que se quiera un chavo con conciencia, el tiempo se va a ir loco y lo humo del cigarro Tomando las esquinas de tritalles de avenida, juntos todos se les ayudamos a traer ¡La gente se les llega a la policía, la gente se le da, ¡qué no lo baila! ¡Qué no se llevo! ¡Qué no lo baila! 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 ¡Qué no se llevo! ¡Qué no lo baila! ¡Qué no se llevo! ¡Qué no lo baila! 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 ¡Gracias!